¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Espirito y estamos en una nueva noticia que, atentos, lo que estáis viendo en la otra pantalla, es el gran troleo que ha realizado Plans vs Zombies Garden Warfare 2, troleando a sus rivales en su promoción un poco divertida, por decirlo de alguna forma. Como estáis viendo, imágenes, pues bueno, parodiando de alguna que otra forma, pues bueno, a Halo 5, a Minecraft, a FIFA 16, la verdad es que, pues bueno, está viéndose, por ejemplo, que es de Halo 5, pone Halo 5, Gardening, que era la referencia a Halo 5 Guardians, a Minecraft, a costa de Minecraft, la broma incluso alcanza, como ya sabéis, a la propia EA, con Leafa 16, troleando a FIFA 16, o Mirror's Age Catalyst, previsto para 2016 en PC, PlayStation 4 One, Garden Warfare 2, va a ser todavía más divertido que el primero, ¿no? multijugador online de 24, cooperativo local online para 4, así que, bueno, más de 100 personajes nos prometen, divertida promoción, espero que os haya gustado, de verdad, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente, chao.